30 años de vías verdes. Desde 1993, poniendo en valor las líneas ferroviarias en desuso y su patrimonio histórico. Un programa de enorme colaboración institucional, sobre muchos trazados hoy de ADIF. Importante aportación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y anteriores ministerios. Una apuesta de las comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos y otras entidades locales. La Fundación de los Ferrocarriles Españoles promueve y dinamiza las vías verdes desde hace tres décadas. Desarrollo local sostenible de los territorios. Ocio activo, accesible y saludable. Movilidad activa y cultura de la bicicleta. Cicloturismo, senderismo y nuevas formas de turismo sostenible y responsable. Economía circular. Reutilizar, reciclar, recuperar y revalorizar las infraestructuras del ferrocarril. En alianza con los objetivos del desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático. 3.300 kilómetros, 135 itinerarios, 125 estaciones con usos turísticos y culturales. Vive la vía. Música Música Gracias por ver el video.